La Biblioteca Municipal de Gines abre sus puertas esta semana a toda la ciudadanía con una gran cantidad de actividades para todos los públicos dentro de la sexta semana del libro que se prolongará hasta este viernes en la Casa de la Cultura El Tronío bajo el lema Entre la Realidad y el Deseo, en homenaje al poeta sivillano Luis Cernuda en el 50 enero de su muerte. Más de 600 pequeños y pequeñas de entre 2 y 9 años de los diferentes centros educativos de la localidad están visitando en horario de mañana las instalaciones de la biblioteca donde están conociendo de primera mano un buen número de aspectos de gran interés relacionados con el mundo de los libros. No faltan tampoco actividades y talleres paralelos entre los que este martes tenía lugar un cuentacuentos especialmente llamativo a cargo de varios invidentes que con la única ayuda de sus palabras supieron atraer la atención de los pequeños recreando historias fantásticas con las enseñanzas de sabias moralejas. Además de las visitas matinales guiadas las actividades para los pequeños continúan también en horario de tarde así el lunes la compañía La Sombrita ponía en escena una llamativa función de teatro del patito feo en una actividad que contó con una gran afluencia de público y en la que sólo con la música y el juego de luces y sombras se iba narrando una historia en la que las apariencias siempre acaban engañando. La tarde continuó con la entrega de galardones de los dos concursos infantiles convocados por la delegación municipal de cultura. Paula Blanco costales resultó ganadora en el concurso conoce tu calle en gines con un completo trabajo sobre la calle fray ramón de gines recibiendo como premio de manos de la delegada de cultura carmen arciniega un reproductor portátil de dvd. En el concurso para elegir a la bibliomascota la ganadora fue maría costales vázquez con tribolín el duende lector que a partir de ahora será la mascota infantil de la biblioteca pública y que hizo ganar a su autora varias entradas para la reserva natural del castillo de las guardas. El miércoles 24 la cita para los más pequeños será a las cinco y media con el cuentacuento la estrellita mágica y diversos talleres a cargo del grupo joven de la asociación san ginés mientras que el jueves 25 las actividades infantiles comenzarán a las cinco y media con el teatro otra versión de caperucita roja a cargo del grupo del taller de teatro infantil biblioteatro a continuación a las seis y media la asociación san ginés organizarán varios talleres de teatro y poesía máscaras y hasta una gincana cerrando así las actividades de este día para los adultos la sexta semana del libro también tiene mucho que ofrecerles así el martes 23 tendrá lugar una conferencia sobre luis cernuda a cargo del escritor y ensayista antonio rivero taravillo una ponencia que se irá intercalando con un recital poético a cargo de cristina cardoso y la intervención musical de la pianista ana del valle ya el viernes 26 como cierre de la semana del libro la jornada de tarde comenzará a las cinco con un encuentro con el autor local jose ignacio gonzález cause en torno a su libro de poesías sueño fondo a lo que seguirá a las seis y media otro encuentro en este caso bajo el título la búsqueda de la vida en blas infante a través de cuentos de animales que correrá a cargo de mare jesús y stanislao naranja infante nietos del padre de la patria andaluza durante todos los días de la semana del libro habrá además un mercado solidario permanente donde se intercambiarán alimentos por libros en una iniciativa de la delegación de cultura a beneficio de la dispensa alimentaria de la asociación san ginés el programa completo de la sexta semana del libro de gines puede consultarse ya en